Celebramos el 18 de enero a San Leobardo, el recluso. Nació en Auvernia, se entregó al estudio y todo su tiempo libre lo consagraba a estudiar algunos salmos de David. Se preparaba así al servicio de Dios con la práctica de la oración. Luego de la muerte de sus padres y de traspasar sus compromisos matrimoniales a su hermano menor, Leobardo marchó a la tumba de San Martín, donde después de haber orado prolongadamente, se fue a encerrar cerca de la abadía de Marmoutuer y se instaló en una celda. Se dedicó a fabricar pergaminos para escribir allí los pasajes de la Biblia y de los salmos que se les escapaban de la memoria. Ante algunas dificultades que tuvo con otro morador, el santo encontró en los libros dejados por Gregorio de Tours todos los medios necesarios que lo conducían a su salvación y a la santificación de los demás, pues Dios le concedió el don de los milagros a favor de todos aquellos que venían a visitarlo. ¡Murió en el año 593! ¡Alabado sea, Jesucristo!